qué pasa chavales bienvenidos de nuevo hoy os traigo un vídeo y no hay ningún tutorial ninguna noticia agradable de verdad que yo cuando he visto esto lo primero que se me ha venido a la cabeza es la palabra hijo de la grandísima lo que pasa que no puedo decirlo aquí porque tengo aquí pablete detrás jugando a fortnite y de verdad yo no sé en qué punto de verdad no sé es que vamos a acabar extinguiéndolo de verdad de la estupidez humana de la idiote porque de verdad es que no se va a mover un chaval chaval tío que se ha comprado su play con toda la ilusión del mundo que vete tú a saber de cuándo la tiene el chaval reserva le haya costado más o menos trabajo esfuerzo ganar dinero chavales este chaval cat catron 69 pues me han mencionado en el tuit que dice ha nombrado videojuegos game yo no he tenido buena experiencia con game lo siento desde aquí y una empresa de transporte ctt express es que yo no la conozco dice quiero ahora mismo una puñetera respuesta de por qué me he gastado 399 euros vale la ps la ps5 digital la que no tiene disco en unos ladrillos la empresa ctt según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mi mujer espero una compensación game porque esto de verdad yo creo que está el chaval delante y le pega el mensajero o sea daros cuenta chavales es lo que ha puesto él por aquí vale simplemente él pues tiene aquí unas palabras bastante fuertes y simplemente pues tiene una caja rota con un golpe hay puesto pero bueno siempre pueden venir con golpes pero daros cuenta lo que viene en la caja o sea le falta para que que no lo sepa aquí viene el mando vale vienen tres libretos librillos el mando y los cables vienen en la parte de arriba el cable de carga y el cable hdmi y fijaros vale la caja con los precintos abiertos vemos perfectamente que está abierto lógicamente le han dado la caja en una caja de cartón cerrada vale y daros cuenta lo que viene dentro chavales tres ladrillos chavales tres ladrillos dentro de la huevera como decimos por aquí o sea la huevera y los ladrillos en qué punto de verdad chavales en qué punto en qué punto del envío del transporte el tío quien haya sido porque esto yo sinceramente esto ha sido yo no puedo decir quién ha sido pero esto ha sido durante el transporte no voy a decir del transporte de game hacia la empresa 7 express porque imagino que este te espera habrá ido a recoger los paquetes a donde tenga game almacén o game tiene una empresa intermediaria que le lleva a los paquetes hacia 7 express no lo sé vale no tengo ni puta idea pero esto tiene toda la pinta de que el tío ha ido por el camino el tío ha dicho que no hay play 5 yo creo una play 5 y el tío cogió se ha parado en medio de la carretera vale el tío ha visto una obra ha visto unos escombros ha sacado su play y lo ha metido y con toda la cara dura lo ha entregado yo creo más bien que ha sido antes del mensajero que llega a la casa porque personalmente creo que esa persona no podría ni mirar a la cara a la persona que se lo está entregando o sea yo creo que el que se lo ha entregado a esta mujer a este hombre es uno que le han dado el paquete donde sea en la mensajería le han dicho toma este paquete va para allí y el chaval pues ha cogido ese paquete y lo ha llevado allí o sea esto tiene pinta de que por la carretera se han parado y han cogido unos ladrillos vale entonces no sé ser responsable de este test prepuesto es muy sencillo chavales si los camiones llevan gps que no sé si llevan pues mirar el que se haya parado aunque sea mea para cagar el que se haya parado haz el seguimiento inverso o sea la consola la llevaba manolito vale manolito llevaba la consola desde la casa del chaval vale desde la casa del chaval hacia atrás donde donde estaba en un almacén pues esa persona esa persona que ha estado desde el almacén a la casa del chaval que lo llamen o no que vayan a su casa que lo llamen que le miren el móvil que que me da igual de privacidad ni historia que lo miren le digamos a ver la la consola donde está no pues yo he cogido esto aquí venga las cámaras las cámaras del almacén donde está las cámaras del almacén este paquete que lo ha tenido antoñito antes de alternativo en antoñito donde está la play de verdad que esto es una vergüenza tanto para videojuegos game por contratar estas empresas mierda y por ctt express y yo digo yo que yo personalmente en videojuegos game independientemente de lo que cada uno haya 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 tenido experiencia yo personalmente compré una wii uu de color blanco que tengo un vídeo que venía con más mierda que el sobaco de un mono chaval y la tuve que devolver porque me daba vergüenza me daba asco como yo recogí esa consola de videojuegos game aquí quizás videojuegos game no tenga culpa ninguna pero imagino que sabrían diría no estas cajas son play 5 oye pues no digas lo que es mandas una caja en una caja pueden venir tres consolas un tío que ha comprado tres wii o un tío que ha comprado tres play en una caja no diga lo que es un paquete para antoñito no diga lo que es si una play 5 una play 8 o sea es que el tío ha ido a tiro hecho el tío sabía lo que llevaba o sea una vergüenza desde aquí chavales de verdad compartir el vídeo por todos lados nombren a esta empresa que este chaval de verdad que pena que le den que le den su consola o su dinero tío de verdad videojuegos game no va a ver esto ni 7 express pero devolverle el dinero o darle otra consola pero ya chavales el dinero lo tenía que tener este chaval ya en su caso o sea una vergüenza chavales yo no sé dónde vamos a llegar entre noticias que me han llegado que no sé bien dónde ha sido que han robado un camión de consola y que te roben la consola por el camino de verdad que esto esto es para matarlo de verdad que esto es para matarlo así que nada de verdad catrón desde aquí te deseo mucha suerte que recuperes tu dinero tu consola yo creo que yo creo que necesitan más la consola que el dinero porque es algo que tú llevas esperando mucho tiempo y ojalá de verdad amigos a la que te la den bueno nada chavales de verdad compartan por ahí y que lo compartan con todo el mundo y que esto llegue a oídos de todo el mundo y que le den al chaval tiene una solución vergüenza es que vergüenza ajena venga chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós